Fumicar, el exterminador, tiene para ti diversos productos para acabar con tu plaga Fumicar Chinche, efectivo para acabar con la plaga en una sola aplicación Seca huevecillo y seca el animal activo, acaba con la plaga ya que se queda adherido durante 3 meses en muebles, polchones y paredes Te presentamos Mataplagas Fumicar, es un insecticida potente, efectivo para acabar con la cucaracha, hormigas y todo tipo de plagas También tenemos para ti, cebo para rata y ratón, seca a la rata y no la apesta, ya no necesita preparación y no es tóxico Te presentamos Caníbal Plastic Cucarachicida, el efectivo para acabar con la plaga completamente de la cucaracha Coloque los trocitos de caníbal en los lugares más comunes que frecuenten y anidan las cucarachas Como cocinas, baños, cajones, closet, etc. Donde usted considere conveniente Puede usted manejarlos con toda confianza sin protección en las manos, ya que este producto no es tóxico Fumicar, recuerda que exterminamos y fumigamos todo tipo de plagas Fumigaciones 100% efectivas para tu hogar, oficina o cualquier otro lugar Acabamos y exterminamos con todo tipo de plagas Chinches, cucarachas, hormigas, ratas, ratones y todo, todo tipo de plagas Contáctanos al 55 47 11 74 93 ¿Está usted fastidiado de la chinche, de esos molestos picazones en la noche Y de las molestas cucarachas que aparecen en su cocina, en medio de sus trastes o su comida? Acérquese, aquí tenemos la solución Fumicar, el exterminador de plagas Fumicar, acércate y conoce nuestras promociones Fumicar, acércate y conoce nuestras promociones Gracias por ver el video.